Buenas tardes a todos los que estáis aquí, que ya veo que lleváis un ratito chateando. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que tengo muchos temas, no sé por dónde empezar. Bueno, a él le vamos a hacer varias preguntas. Vamos a hablar un poquito sobre el tema que ha sacado Juanca, un vídeo, ¿vale? Si entiéndolo mucho tengo que desmentirlo. Y os voy a explicar el por qué. No tiene nuevo novio Rocío Carrasco, o al menos ese novio no es. Entonces, ese no puede ser. ¿Puede ser otro? No lo sé. De eso no tengo información. ¿Vale? No quiero que relacionéis que hemos coincidido en una noticia y otra cosa es que en todas vayamos a coincidir. En esta ocasión yo no tengo información sobre que Rocío Carrasco tenga nuevo novio. De hecho, voy a contar todo lo contrario. Y es que Rocío Carrasco está totalmente hundida. Es decir, se siente tan mal que no está saliendo de casa. Es cierto que esta información que me pasa al topo, podríamos llamarlo así, de Telecinco, es un correpasillo, pero que tiene pinta de ser muy fiable. Si os fijáis en el día de ayer, no estuvo en el debate. ¿Cuáles son los motivos de no estar en el debate? Pues los que ya sabemos, no está bien, no está con Fidel. Le será venido todo muy grande, no se lo esperaba. Y lo más que ha hecho fue mandar un audio grabado, no en directo, un audio grabado en el cual se le ve bastante de caída. ¿Vale? Se le ve bastante de caída. ¡Gracias! ¡Gracias!